Pasamos de tema. La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 18 de junio en primer debate un crédito de 31 millones de dólares para realizar importantes trabajos de restauración y mejora en el Teatro Nacional y sobre todo para prevenir este inminente peligro de incendio que tiene el edificio. Como sabemos, la aprobación de este crédito ha sido objeto de muchos cuestionamientos por el elevado costo, sobre todo de sectores como el Partido Unidad Social Cristiana y también el Partido Restauración Nacional. Para hablar de este tema a profundidad del estado actual de este edificio, tenemos una entrevista con el señor Orlando G. Brilli, quien es ingeniero estructural y miembro del Consejo Directivo del Teatro Nacional. Vamos con él entonces a nuestro set principal. Muchas gracias, Nani, y darle la bienvenida y, por supuesto, los buenos días a don Orlando. Muchas gracias, Mario y Valeria, por la invitación. Se vino aquí al Salón Multiusos, que está contigo a la preciosa aula magna que tiene esta Universidad de Costa Rica. Don Orlando, tal vez rápidamente, cuando uno piensa en incendio, obviamente relaciona esto con Notre Dame, porque causó mucha indignación en la ciudadanía después de que se cuestionó de parte de un sector el préstamo. Pero yo quisiera como un mapeo del estado de la cuestión en el caso específico del teatro. Muchas gracias, más bien, por la oportunidad de hablar de este proyecto tan importante. Efectivamente, el teatro nacional está en riesgo. Desde hace varios años, casi cuatro años, se había presentado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que buscaba aprobar un préstamo para tratar de dar fondos de modo a poder hacer un proyecto integral de restauración del teatro nacional. Este proyecto de ley estuvo encajonado y fue a raíz del incendio del Museo de Río, que salió y lo lograron poner arriba. Fue aprobado ya positivamente en la Comisión de la Asamblea y se aprobó en primer debate. Estamos a las puertas de un segundo debate. El lunes, ¿no? Este lunes, Dios primero. ¿Qué incluye este proyecto? Este proyecto se habla mucho solo de la parte de protección de incendio y de la parte eléctrica. Sin embargo, el proyecto es un proyecto integral muy, muy ambicioso, que no solo busca darle protección en la parte de incendio. La idea es conectar un sistema de alarmas contra incendio, una redactiva. ¿A qué se refiere con una redactiva, perdón? Redactiva es poder... Hace diez años se había podido construir con fondos del teatro el tanque de incendio y la bomba de incendio. Sin embargo, el tanque estuvo desconectado. Entonces, teníamos agua y teníamos bomba, pero no teníamos tuberías dentro del teatro para poder, digamos, atacar el incendio. Hace dos años, a raíz de una donación del Instituto Nacional de Seguro, se logró instalar unos primeros gabinetes con mangueras en la parte del escenario. Me imagino que en las partes donde ustedes consideran... Que es la parte más sencilla, digamos. Es una parte que prácticamente no tiene acabados, pero lo que nos toca es llevar más bien esas tuberías hacia la parte interna. Pero además de esas tuberías de la parte eléctrica, tenemos que instalar un sistema de CCTV. Digamos, el teatro nacional no tiene un sistema de alarma. Se pone uno a pensar, cuando se hacen los traspasos de poderes que se invitan a todos los presidentes y cuerpos diplomáticos de los países representados en Costa Rica, se hace una reunión en el teatro nacional. El teatro nacional no tiene un sistema de CCTV, no hay cámaras, ahí puede entrar cualquier persona. Y ahora se pone uno a pensar, es una necesidad. Esto es un comentario solamente para la gente que siguió en algún momento Game of Thrones. Sería muy peligroso que llegue Cersei y lo incendie en dos segundos. Exactamente, exactamente. Entonces, además del sistema de CCTV, necesitamos un sistema de robots. Se pretende instalar un nuevo sistema de voz y datos. Se está proponiendo una nueva concha acústica, que es una estructura que permite lanzar el sonido del escenario hacia la sala principal. Se pretende… Son mejoras en este caso ya. Todos son mejoras. Se propone, digamos, hay varias obras de gran formato, artísticas, que necesitan una intervención. Si se da cuenta, usted ha hablado mucho de la prevención y del cuido, pero la otra parte va más asociada a hacer de este teatro, también un teatro de mejores condiciones. Ahora, en ese mapeo que usted hace, ahora lo comentábamos inclusive antes de arrancar, que me llamó mucho la atención porque casualmente conversaba con el coordinador de producción ayer sobre las infraestructuras, decíamos que hay cosas que se pueden ver a la vista. Pero en el caso del teatro, usted me decía que inclusive si uno se acerca bien a algunas de las pinturas que nos podemos encontrar, existen ya deterioros importantes. Y bueno, cualquiera que quiera pintar la casa se da cuenta que pintar cuatro paredes cuesta su dinerito. Imagínese las paredes del teatro. Aquí estamos hablando de pinturas de maestros italianos de hace 120 años. Entonces, a veces uno no dimensiona, digamos, lo que representan 120 años en una obra de este tipo. Uno entra al teatro y entra por el foyer y ve todo bastante bien, pero cuando ya uno empieza a ver con detalle, empieza a ver que ya hay pinturas que están craqueladas, que hay desprendimientos y aunque yo no soy experto en obras de arte, sí el programa este integral propone gran parte de recursos para igualmente dar mantenimiento a esta obra pictórica. Don Orlando, hay uno de los, quizás los puntos más importantes de este debate, bueno, como usted lo mencionó, el lunes se decide esto, se necesitan 38 votos a favor. Tenemos una serie de actores que se han manifestado en contra, ¿verdad? Bueno, la diputada Jolene León dijo, el Teatro Nacional no me lo representa. El diputado Jonathan Prendas dijo que es inadmisible este tipo de gastos en tiempos de crisis. Entonces, ¿cómo pretende la administración del teatro tratar de convencer o qué tipo de lobby político se ha estado estableciendo para que esos actores voten a favor y se apruebe el proyecto al final del día? Yo pienso que este proyecto es un proyecto que es un proyecto país, o sea, no es un proyecto que es parte de un partido político, todo esto viene desarrollándose desde hace muchísimos años. En el año 91, cuando ocurrió el terremoto de Limón, que el Teatro Nacional estuvo en peligro de colapso de algunas paredes y que fue reestructurado, reforzado, ya se mencionaba, por ejemplo, la necesidad de reforzar la tramoya existente que tenía problemas de capacidad de soporte. Recuerdo eso, ¿cierto? Este trabajo que les mencionaba del tanque de incendio se había hecho 10 años antes en la administración de don Samuel Robinsky y todos estos proyectos que forman parte de este plan integral son proyectos que se han venido recogiendo y reagrupando a lo largo de todos estos años. Entonces, en primer lugar, yo diría, no es un proyecto de un partido político, es un proyecto país. En segundo lugar, yo me remontaría a la historia. Cuando el Teatro Nacional se gestó hace 120 años, en el año 1997, que fue la inauguración, la situación económica del país tampoco era bollante. Imagínense las necesidades que tenía Costa Rica a nivel de infraestructura, de educación, de calles, de hospitales. Igualmente, el país estaba en crisis. Se dice erróneamente que el Teatro Nacional fue pagado con el impuesto al café. El impuesto al café siquiera alcanzó el 5% del valor del proyecto. El proyecto lo pagamos todos los costalicenses y en este momento más bien lo vemos nosotros desde el Teatro Nacional como un proyecto más bien de inversión pública. Van a ser 31 millones de dólares que van a salir al mercado, digamos, para empresas constructoras, materiales de construcción, transportistas. Entonces, más bien es un proyecto que va a generar dinamismo en la parte económica y además hay un compromiso, y eso es importante que lo sepan todos los costalicenses, de parte del teatro, de pagar el 15% de los montos que recibe el Teatro Nacional del impuesto a espectáculos públicos van a ser aportados como pago por parte del Teatro Nacional de ese préstamo. Y eso va a equivaler más o menos al 30%. Don Orlando, vamos a ir un momentito con Nani, pero quisiera rescatar sobre todo ese argumento de una Costa Rica del pasado que se preocupó por tener una joya en nuestra cultura y que 120 años después deberíamos de tener el compromiso de sostenerla, sobre todo con el formato en que algunos medios de comunicación han expuesto a algunos diputados que han expresado sin argumentos y con bastante, perdónenme el hashtag, estupidez, la necesidad de no reparar, en este caso, el Teatro Nacional. Vamos a ir con Nani Nazar, la super Nani. Muchas gracias, Marlon. Y bueno, sí, es que al final esta discusión es, se trata de cuál es la prioridad que se le da al financiamiento del sector cultura en nuestro país en épocas de crisis. Entonces, ese es el tema que está sobre la mesa también, es sumamente importante plantearlo. Por eso mismo, el equipo de producción también quiere saber qué piensan las personas en la calle sobre este préstamo de 31 millones de dólares para restaurar el Teatro Nacional. Y esto fue lo que nos contaron. Considero que es importante, pues, arreglar este problema, pero más préstamos. Este país, lo que menos debe hacer ahora es pedir préstamos. Sí, estoy de acuerdo totalmente. ¿Por qué? Porque es una joya nuestra y tiene mucho tiempo de estar ahí. Y sería una lástima que se deteriorara. Sí, estoy de acuerdo. Es un patrimonio nacional y hay que cuidarlo. Desde mi punto de vista, hay muchas, muchas otras prioridades que no son estas. Hay mucho en que invertir y me parece a mí que sería una lástima malgastar ese dinero. Sí estoy de acuerdo en que se apruebe. Hemos visto, como en otros países, en Francia pasó actualmente lo de la iglesia y todo. Entonces, no queremos que pase eso con el Teatro Nacional, que es algo muy importante para el país, para la historia, la cultura de los costarricenses y también de los turistas que vienen. Hay otras prioridades también en este país que ocupan algunas reparaciones y pienso que deberían estudiar más el caso para que no sea un monto tan elevado. En parte, sí, porque se supone que es algo simbólico del país, pero por tanta cifra, no, porque ya el país está muy endeudado. Yo sé que es una necesidad y si llegara a faltar o pasara algo con el Teatro Nacional, al final de cuentas van a ser una mayor inversión. Siento que sí es necesario que se haga la inversión. De mi parte, yo opino que en realidad el gobierno debería invertir esa plata en cosas más necesarias. Bueno, en mi opinión como costarricense, siento la obligación de cuidar nuestro patrimonio. Como músico, también como educador musical, otras veces hemos hecho uso de esas instalaciones y me parece sumamente importante conservar este inmueble. Por lo tanto, considero pertinente realizar lo que sea necesario con el fin de seguir cuidando esas instalaciones. ¿Qué supertúanices de trabajo de producción de esta semana en el 15 que se fue directamente al epicentro donde está sucediendo esto para preguntarle a los costarricenses? Los comentarios son muy variados, pero puedo decir que bastante respetuosos, mucho más que los que se dan ahí en Cuesta de Moras. En su mayoría, en todo caso, existe un aprecio tremendo por esa joya arquitectónica que tenemos y que, en coincidencia por los planteamientos de Don Orlando, no solamente van en la vía de lo que pudiese suceder en el caso específico de un incendio, sino más allá de eso, como estábamos conversando de la estructura en el caso de las pinturas. Valeria. Sí, Don Orlando, sabemos también que un tema, como usted lo mencionó, es el de las pólizas de los seguros. Se adquirió una póliza del INSS de más de 200 mil dólares que cubre hasta abril del 2020. Entonces, a mí me gustaría saber, en términos de los seguros, cómo está planteado eso legalmente, qué pasaría si el día de mañana se dé un incendio mientras hay un espectáculo en el teatro. Entonces, tenemos los funcionarios, los bailarines, los actores y el público. ¿Qué pasaría en esa situación? Ok, gracias por la pregunta. Efectivamente, el Teatro Nacional tiene una póliza de seguros, que fue una donación del Instituto Nacional de Seguros. Importante hacer una referencia, y es un dato que a mí me gusta dar, el Teatro Nacional está valorado en 93 millones de dólares. Es la tercera parte del monto que se está solicitando ahora, de los cuales 58 corresponden al valor del edificio patrimonial y 35 corresponden al valor estimado de obras de arte. ¿Qué pasa si se quema el teatro? Bueno, probablemente tengamos que, tenemos ese seguro, pero finalmente el monto o el costo de lo que habría, sería en primer lugar una reconstrucción, ¿verdad? Ya no es una restauración, que es otra cosa completamente diferente. No podría ser en las mismas condiciones, porque la reposición no da con el monto que tienes de frente. Exactamente. Entonces, finalmente nosotros, es una inversión, finalmente es una inversión que va a ser Costa Rica. ¿Qué significa una tercera parte? Creo que es importante, los estadounidenses en este caso no lo han visto. Y importante un poco retomar el tema, de verdad, no es solo la parte de incendio, no solo es la parte eléctrica, sino que es una parte muy, muy, muy amplia, que yo todavía no les terminé de mencionar. Se habla, digamos, tenemos que instalar un nuevo equipo de aire acondicionado. El segundo conato de incendio que tuvimos se debió precisamente a que uno de los equipos de aire acondicionado que está en el cielo raso sobre la sala principal empezó a echar humo. Y por dicha, ese conato ocurrió en horas, cuando había personal del teatro, nos pudimos dar cuenta. Cuando uno revisa cuál fue la causa de incendio, el Museo del Río fue precisamente igual, un equipo de aire acondicionado, con la desgracia para los brasileños y para la humanidad de que ese incendio ocurrió en la noche. ¿Verdad? Y también considerando que se han dado cuatro conatos de incendio desde el 92. Correcto. Mencionaba don Héctor Chávez, el director de incendios, que hay una curva que relaciona el riesgo con el tiempo. Nosotros ya estamos en una curva ascendente que empieza a generarse con estos eventos que cada vez son más frecuentes y más repetitivos. Entonces, el riesgo es inminente. Pues, Day, muy agradecido porque nos acompañaron esta semana en el 15. Don Orlando, creo que el relato, en todo caso, nosotros lo compartimos en redes sociales, también para que la gente entienda un poco la dimensión de la gran necesidad de la aprobación de este monto, que es de 31 millones de dólares. Así que, el lunes, a poner atención a la labor de quienes, en este caso, nosotros como costarricenses, les dimos el poder para que estén en cuesta de moras tratando de guiar desde la manera legal este país con sus leyes. Gracias. 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 Gracias.